Sí, o sea, la que siempre tengo. O sea, ya vuelvo. ¿Y trabajas así? ¿Ya te has acostumbrado a trabajar con ese dolor? Sí, bueno, ya tengo seis años con eso, entonces... ¿Cómo haces para controlar el dolor? ¿Cómo haces para poder trabajar? No sé, o sea, solo trato de que no esté ahí. Tu trabajo como relevista es muy bueno, tu trabajo como abril no está de todo ahí todavía. ¿Cómo ves el cambio de una cosa a la otra? Mira, es un cambio que uno tiene que adaptarse. O sea, se me ha hecho un poco difícil adaptarme, pero como quiera sigo aquí, trabajamos. Los grados han sido un rival difícil a lo largo de toda la temporada y en las últimas semanas. Parece que los han estado dominando en cierta parte. ¿Qué puedes decir lo que has visto de ellos y lo que has enfrentado de ellos? Mira, ellos son unos materiales muy agresivos. Mientras que te equivoques, ellos te van a hacer daño. Y en el caso de Acuña, le han metido siete honrones a los Marlins, dieciocho carreras impulsadas a los Marlins, catorce más que a cualquier otro equipo de las mayores. Es un verdugo para ustedes, ¿no? Digamos. Sí, o sea, como te digo, el... Está, el número te va muy bueno, lo que te puedo decir. Debería ser solamente un pensamiento de todo lo que ha sido esta situación con Acuña y el pelotazo. Oye, que no es con intención de lo que pasó la semana pasada. Eso ha causado tensión entre ustedes, entre ambos equipos. ¿Y crees que voy a vaciarse las bancas en algún momento hoy? Mira, de verdad, no sé, no lo vi, pero... O sea, a lo mejor, o sea, es el muchacho de ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios.